Hola amigos, soy Claudette Mayer, actriz. Quiero invitarlos a que asistan al Festival Internacional de Cine de Mérida y Yucatán del 18 al 24 de agosto. Estaré por ahí presente como invitada. Participo en una película que se llama Bruma, así que consulten su cartelera, ahí nos vemos. Y pues nos vemos en todas las películas. Yo estaré por ahí viendo todo lo que pueda. Saludos y hasta pronto Mérida.